Y uno de los caminos para el desarrollo económico de la región es la exportación y esa es la justificación de IMEX, un encuentro de ofertas y demandas que se repite por segundo año consecutivo en Ciudad Real. Alcázar de San Juan volverá a estar presente en este encuentro de dos días. Por segunda vez, el pabellón ferial de Ciudad Real será la sede del Impulso Exterior o IMEX, un encuentro de empresas y clientes internacionales que abre posibilidades de contactos comerciales durante dos días, el 27 y el 28 de septiembre, miércoles y jueves. La feria cuenta con el apoyo decidido del Gobierno de Castilla-La Mancha, que respalda a la Diputación Provincial en esta iniciativa de acceso a los mercados internacionales por parte de las empresas de la región, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha ha aumentado sus exportaciones en esta legislatura el doble de la media nacional. En esta apertura de la economía a la exportación y la importación ha influido notablemente el Plan Estratégico de Internacionalización y Captación de Inversión Extranjera para el plazo 2016-2020, que ha permitido llevar a cabo 127 acciones de promoción para fortalecer el tejido empresarial. Un total de 1.190 empresas han recibido ayudas para la internacionalización, se han formado a más de 3.000 profesionales en técnicas de comercio exterior, entre otras medidas. En total se han invertido 2,8 millones de euros para fomentar la internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha, mientras que la inversión extranjera se duplicó en 2016, según comunica la Consejería de Economía. La Feria Impulso Exterior de Ciudad Real va a contar con más expositores que el año pasado y con más países que en su primera edición. A falta de pocos días ya se han inscrito 475 profesionales y un 17,5% más de expositores que el año pasado, procedentes de 31 países por el momento. Entre los 47 expositores ya inscritos se encuentran las instituciones patrocinadas, las empresariales, las diputaciones de Ciudad Real, Albacete y Toledo y también han anunciado su presencia entidades nacionales como el Club de Exportadores e Inversores Españoles y el Instituto de Comercio Exterior de España. Antes de empezar ya hay concertadas 132 entrevistas de empresarios de la región con la sede exterior de países como Alemania, China, Hong Kong, Japón y Estados Unidos. Invers opera como una feria con área de exposiciones y stand, pero también con 53 conferencias y presentaciones, aparte de diferentes servicios para facilitar los contactos entre empresarios y potenciales clientes nacionales e internacionales.